Esta es la historia de cómo un día muy soleado, en una playa muy arenosa, los gemelos burlaron al pirata malvado. En un bote muy chistoso, había un hombre feo y barbón, con un parche en el ojo y el mapa de un tesoro. Por su casa dejó observar, un par de niños excavar, un tesoro enterrado y él lo quiere encontrar. Él es un pirata malvado, a los niños va a asustar, ya él comienza excavando, pero se empieza a cazar. Niños, vengan a ayudar, así yo me voy a dormir, pero nada les voy a dar, porque todo es para mí. Tesoro, tesoro, no me das de oro para André, tesoro, tesoro, muy rico seré. Tesoro, tesoro, no me das de oro para André, tesoro, tesoro, muy rico seré. Excavando y nada sale, seguro y debe estar, no se da a un peor vencido. ¡Rápido! ¡Y libres quedarán! De repente se asoma, una caja y todos mal. El pirata salta al hueco y a los niños va a asar. El candado está atorado, con su pistola hace ban. Por fin hemos encontrado un tesoro perdido Abre el cofre y los chicos detrás de él riéndose Ellos abrieron las monedas por donde él Pesoro, tesoro, monedas de oro tendré Pesoro, tesoro, muy rico seré Pesoro, tesoro, monedas de oro tendré Pesoro, tesoro, muy rico seré ¡Yes, sir! Mami, me tropecé Me tiré la rodilla y no me siento bien No te preocupes que mami está aquí para sanarte Con un pequeño parche y un besito en la frente Te vas a mejorar, ahora todo está bien ¡Bien! Papi, hoy me golpeé Me duele la cabeza y no me siento bien No te preocupes que papi está aquí para sanarte Con un pequeño parche y un besito en la frente Te vas a mejorar, ahora todo está bien ¡Aaah! 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 Ya todo está bien Cepilla 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 aquí, cepilla allá Cepilla adelante y atrás Cepilla aquí, cepilla allá Así es como las niñas sonreirán Cepilla Cepilla de los dientes Cepilla Cepilla de los dientes Cepilla Cepilla aquí, cepilla allá Cepilla adelante y atrás Cepilla aquí, cepilla allá Así es como los niñas sonreirán Cepilla Cepilla de los dientes Cepilla Cepilla de los dientes Cepilla de los dientes Cepilla Cepilla de los dientes Cepilla de los dientes Cepilla de los dientes Cepilla de los dientes Luego estuvo el sol y la lluvia se secó La graña pequeñita otra vez subió La graña pequeñita subió en la canaleta Vino la lluvia y se laqueabó Luego estuvo el sol y la lluvia se secó La graña pequeñita otra vez subió La graña pequeñita subió en la canaleta Vino la lluvia y se laqueabó Luego estuvo el sol y la lluvia se secó La graña pequeñita otra vez subió 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 ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video